Buenos días, tengo cara de sueño para variar. Ya hemos llegado tarde, pero muy alcanza. Al final, tenemos la cabeza. Hemos quedado porque nos van a traer unas sillas, una mesa que he comprado. Hemos comprado y estamos esperando. Llegábamos tarde, pero veo que siempre hay alguien que llega más tarde que tú. Y nada, el carro ya está aplastado aquí. Estoy cogiendo puertas. Porque es que todavía no tenemos luz. Todavía no tenemos luz, agua, no sé, a lo mejor sí. No, muy bien. Porque en teoría nos la venían a poner ayer y nos va a tocar esperar. Bueno, les voy a explicar un poco cómo tenemos pensado. Aquí, en esta esquina, en toda esta zona, queremos poner un escritorio. No sé si lo vamos a hacer solo hasta aquí o vamos a hacer esta curva. Lo que pasa es que aquí nos va a quedar poco espacio. El sofá... Carlos quiere ponerlo así. Yo sí. Y la mesa ahí detrás. Y la mesa ahí detrás. Que es muy grande. He comprado una mesa muy grande. Y después, o bien, a poner el sofá aquí, mirando hacia allí, y allí a la mesa, ¿no? Estamos esperando. Y no me gusta, soy muy impaciente. Ahora picará, ¿no? Bueno. Sí. 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 Carritos. Hay muchas cosas. ¡Ey! Las sillas. Las sillas, las sillas. A ver cómo quedan. ¿Cuántas hay? Queda mismo las patas, ¿eh? ¿Faltan dos de estas? Faltan... ¿Dos? Los más. Nos han traído las... sillas. Estas sillas de madera que me encantan, luego os las enseño. Es que he comprado seis sillas de estas, seis sillas de estas, pero solo me han traído cuatro. Se han dejado los cojines de estas blancas. Y la mesa que está montando Carlos viene súper fácil. ¿Cómo va, Carlos? Bien, cuando la tiramos, venimos a ver. Bueno, vamos a girar la mesa. De la cola, de la verdad. Vamos a ver si aguanta o no aguanta la mesa. ¡Tachán! Venga, la tiramos para tres al rey en un momento. Estoy estupando. Me gusta. Me gusta. Es bonita. A mí me gusta. ¡Tracadri! ¡Tri, patrón! ¡Rocotrón! Yo creo que va a quedar bien. Ahí la se va a quedar. Ahora empiezo a ver ya cosas que me gustan. Es que estamos un poco desmotivados. ¿Qué haces? Vamos a montar estas, ¿no? Entonces. Sí, son muy bonitas estas. Me encantan. En un rollo muy guapo. Estas también son chulas, ¿eh? Casi, casi. Hemos comprado dos tipos de silla. Hemos comprado estas blancas con las patas de madera, que seguro las habéis visto en muchos sitios. Son muy, muy chulas. Nos gustan mucho. Y después las de madera... ¿Dónde está? Estaba probándolas en la cocina. ¿Dónde está? Las llevan a la cocina. Y luego está esta de madera, que también es muy, 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 muy chula. Pero queda bonito. Está chulo, ¿no? No. Está cansado ya. Demasiado. Bueno, nos vamos a comer un bocadillo. Vamos a comer un bocadillo rápido. Miguelito. Miguelito. Y... Y ya por hoy... De pisito ya... De pisito ya basta. Y vamos toda la mañana y ya estamos. De roñitos ya basta. Hasta aquí. De sillitas ya basta. Ahora a comer y a grabar. Al final hemos dejado una mesa sin... Una silla sin montar. Porque faltaban los cuatro tornillos principales. Y Carlos ha cogido los tornillos para ir a comprarlos. Sí. Tentar de ir a comprarlos. Ahora vamos a comer un bocadillo. O no. ¿Habéis hecho algo más? Sí, sí. Un bocadillo, tortilla y pasta. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.